A ver esos rúferos del terror, si están aquí, están aquí o no, o qué. ¡Vamos para la rumba! ¿A dónde? ¡A la rumba! Mira tú, si yo soy pobre, aquí no tengo ni pata abajo, y por no tener no tengo ni casa ni trabajo. Y es que mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy, caí abajo, cantando. ¡In the night, in the night, in the night! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!